Si hayas tumbado al viento ¿Por qué te volverás? Te puse una despedida De que no es mi vida, mi felicidad Aunque la distancia borra Lo que el alemán llora Lo que yo te di Quiero encontrar dulce vida La llama encendida De tu amor por mí Quiero aguantarme y no puedo Una lágrima roto Es el llanto traicionero Que se conoce de adoración He sembrado flores bellas Que son todas ellas Vientas para ti Para el día de tu regreso Vuelve solo un beso A quien piensa en ti Tengo a luz en la distancia Pero tengo que llorar Tengo a luz a mi frietita Que es la flor bonita En mi soledad En mi soledad Y quiera desde su regreso No regale un beso En la regla de amor Porque mi frietita Porque mi frietita buena En mi soledad Que se conoce de adoración En mi soledad En mi soledad